Muy buenas chavales, es Cramelo y estamos en Rainbow's Siege Y hoy, mi gente, en este analizando partidas de suscriptores Vamos a analizar la partida de un jugador cobre llamado Mauricio Como veis justamente por aquí arriba a la derecha es nivel 100 Uuuh, no se ve, ¿vale? ¿Por qué? Porque fue un maquina y lo puse así Pero bueno, es nivel 102, juega en Xbox y en fin, me ha dicho Uuuh, 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 madre mía, tranquilo, chaval Es, bueno, me ha dicho que no es jugador competitivo, ¿vale? Que no le, bueno, entiendo por competitivo que no le gusta mucho jugar raqueta y cual Hostia, es un poco de borroso, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Vale, lástima que no esté a más de 720, pero bueno, no pasa absolutamente nada más Gente, si queréis que analice vuestras partidas, tenéis ahí abajo, ¿vale? El correo, mejoresjugadorascaramelo.com Me enviáis vuestra partida a ser posible en un enlace oculto de YouTube Bueno, un enlace simplemente a YouTube, ¿vale? En la que lo pueda ver y me decís Caramelo, es para el... analizando partidas de suscriptores, ¿vale? Soy Rangotal, como en este caso Mauricio, que lo ha hecho muy, muy bien La verdad me ha puesto... Hola, Caramelo No soy jugador competitivo, soy Rangotal Pero si gano un paso a bronce o algo así Me ha comentado y me ha dicho Que eso, que es nivel ciento tanto Que es no sé qué, que no sé cuánto, digo, pues muy bien Mi nicho es no sé cuántos No he podido encontrarlo igualmente de Snick, pero bueno Vale, vamos a ver qué es lo que hace por aquí, vamos a pasar la fase De Betus Venga, vamos a pasar la fase de Betus porque tampoco nos interesa demasiado Vale, de primeras Sí, de primeras vamos a ver que está Con Thunderbear, un personaje súper Aunque puedo utilizarlo también de Romer, ¿vale? Junto a... Junto a... Junto a los españoles, junto al equipo Gente, quería comentaros algo Y es que hoy... Bueno, hoy no El día... Es que no sé cuándo subiré este vídeo, la verdad El día 19 y 20 Estaré en directo viendo el Six Invitational Como ya sabéis, el día 19 se presenta la nueva temporada del año 7 Y el día 20 se presenta el año 7 Por lo que estaremos en directo ¿Vale? Además, uno de esos días Sé que el día 20 tengo drops No sé si el día 19 lo tengo, no me acuerdo ya Pero bueno, tendré drops ¿Vale? Así que, pues eso Gente Eso no hay de fondo Tengo el vecino haciendo obras Vale, más de esto para adelante Porque, pues, pues sí Ahí hay alguien que no va como carga Tú Vale, vamos a ver qué es lo que hace de primeras Y vamos a ver si podemos solucionar O aconsejar, en este caso a Mauricio En todo lo que pueda hacer ¿Vale? Vale, acabo de poner su aparatito Uno escondido El otro también está bastante escondido Está bien, la verdad He dicho ok Vamos a ver por dónde coloca el otro El tercero Si lo pone en blanca Ahí está bien Si lo pone... Bueno, bueno Vamos a ver dónde lo coloca También es cierto que hay muchas posiciones Donde pueda colocarlas ¿Vale? Bueno, la verdad es que Bueno, la puntería le falla un poquito Dispara un poco ahí a la virulé Pero bueno, eso que hay Vale, vamos a ver dónde pone el tercero Vale Está dando vueltas por dar vueltas Eso es algo que... Que... Que no tiene mucho sentido, la verdad Y dos en el mismo sitio Vale Lo primero que tienes que tener en cuenta A la hora de tener un personaje Es para qué vas a coger un personaje ¿Vale? Ahí han cerrado... Bueno, han abierto la rotación un poco... Esa nunca se cierra eso de aquí ¿Vale? Eso es, muy bien Quítasela Eso nunca hay que cerrarlo ¿Vale? Porque entonces le das todo el derecho del mundo A que la persona que esté en esa ventana Coloque todo Vale Deberías controlar los disparos ¿Vale? Olvídate de disparar Haciendo eso Tienes que ir tiro a tiro ¿Vale? O al de atrás No sé con qué botón se dispara Xbox ¿Vale? Pero tiro a tiro Olvídate de disparar todo el rato Porque parece que Al final le vas a pegar a un aliado Y lo vas a matar La verdad Como consejito Disparas siempre a las ventanas Un par de tiros para romper el cristal ¿Para qué? Para escuchar lo que hay fuera ¿Vale? Es decir Si ahora mismo estuvieras ahí Y alguien estuviese rapeleando Tú lo escucharías Si estuviera el cristal roto Ahora mismo Cuando está el cristal roto No sabes si alguien está en la ventana ¿Qué es lo que ocurre? Que si ahora mismo alguien te rompe en la ventana Pues te va a ver y te va a matar ¿Vale? Porque tu tiempo de reacción Va a ser más lento Del que va a ser el suyo Vale Han cerrado Para aquellas escaleras Bueno pues ok ¿Sabes? Cheque Pues bueno Pues no pasa nada La verdad Vamos a dejarlo por ahí Vale Pues si quieres romper eso Va a tardar un ratillo También te digo Lo que voy a diciendo antes Gente Que si te coges un personaje Es para saber Qué hacer con él ¿Vale? Nada de coger un personaje Y luego Pues no Si yo me cojo a Thunderbird Es como en plan Vale me cojo a Thunderbird Pero lo cojo para hacer Esto y esto y esto O para ponerlo Mira ¿Ves? La acaban de poner La acaban de poner El fuze en la espalda Y no se ha dado cuenta ¿Por qué? Porque no ha roto el cristal ¿Vale? Deberías haberlo hecho antes El tema de romper el cristal ¿Vale? De hecho una persona Te ha rapeleado Podrías haberla de hecho matado ¿Vale? Pero claro Como no estaba el cristal roto Es una de las cosas más importantes ¿Vale? Posicionamiento Ahora mismo ahí No tienes a nadie rapeleando ¿Vale? Más que nada Por el hecho de que Se escucharía rapelear Porque ya ha roto el cristal Y por el hecho de que Canteadas que acabas de cometer Porque no os mira ni arriba La verdad Pero bueno Vamos a suponer que tienes Alguien en ventana Que es el fuze que se ha ido ya A saber dónde está Que puede estar incluso arriba Y tú estás marcando Que está en rojas ¿Será cierto? Vamos a suponer que sí Vale Ese sonido nos indica que sí Está en una muy mala posición Vale Solamente quedaría Griflock Debería ser esa persona Que está por ahí Porque el fuze Era el que estaba en el tejado O en tu caso En la ventana y tal Vamos a escuchar un poquito más Igualmente De momento De momento Veo Veo carencias ¿Vale? Carencias Y aquí entiendo el motivo Por el cual estás en cobre La verdad Vale Están disparando a tu compañero Estas son solamente dos personas Es solamente un enemigo el que hay Y te quedas quieto Esperando a ver lo que pasa Él te está pinqueando Dónde está exactamente el enemigo Para ver si puedes hacer algo contra él Decides pinquear O mejor dicho Holdear a algo Que no tiene nada que ver Eso es falta de Ginseng ¿Vale? Efectivamente no tienes Pues pues No tienes posicionamiento ninguno Me refiero Un compañero no está disparando Con el enemigo El único que queda Se están pegando Y tú en lugar de coger Y ir a apoyarle O ir a coger un ángulo En el que pillas esa posición Te pones a mirar A parla ¿Sabes? A cuenca Sí, te has hecho la ronda Pero Sí, no, no Disparale Te has hecho la ronda No, la verdad que no ¿Vale? Has comité muchos, muchos, muchos errores La verdad Eso es canteadita ¿Vale? Canteadita Gente, la vida Hay que ser directo Podría decirles No, podréis haberlo hecho Mucho gente Canteada Si estás pidiendo Que te estás pegando Con el compañero Por el momento Que te estás pegando Con el compañero Coge y cierra puertas Coge no sé qué Lo que no puedes hacer Es quedarte quieto Y mira para otro lado Uy, que viene Ya está aquí Vale, ya ha muerto Ya puedo continuar No, ¿sabes? Porque ahora mismo Si el otro te dice Tío, no has hecho ni puto caso A nada que has dicho Y digo Ah, adivina Pues igual Vale, me vas a darle para adelante Vamos a ver qué es lo que hace En este caso con Thor Perdón, le he subido el volumen No sé qué coño he hecho Vale Van a la posición de cocina Vale, van a reforzar Vale Vamos a ver qué es lo que hace Vamos a ver dónde coloca Todas las trampas Las trampas de Thor ¿Cómo se van las trampas de Thor? No me acuerdo Vale, va a pagar más vueltas Que nada, ¿verdad? Vale, acaba de ver Que el compañero ha ido Justamente arriba Vale, voy a poner esta trampa Que es para cuando vayan a abrir La trampilla ¿Vale? Está bien He hecho que hay He hecho que hay Vamos a ver dónde pone La segunda y tercera Vale, lo coloca una en cocina Y la otra se la coloca Y en aquella puerta Estaré bastante bien, ¿eh? Ahí está Estaré bien si la coloquéis No hay problema ninguno Eh... Iba a decir Que cojones hacer el castle Pero bueno Estamos en cobre, gente Vale, han vendido Completamente esto Esos alambres no sirven de nada Si explota el castle Con una granada Con lo que sea Y bueno Ni los alambres Ni... Ni nada Es lo que digo, gente O sea, no sabe qué hacer Tienes que entender El por qué te coges personajes O qué haces en una defensa ¿Vale? Es decir Has visto a Alcaís Pegándole por razos a eso Y has dicho Ah, voy a poner por razos yo también ¿Sabes? Vamos Ah, le pego por razos Yo también, por si acaso Igual esto me da un busteo de algo ¿Sabes? Igual esto me da más experiencia Mira de qué le ha servido Todo eso, gente ¡Ea! Vale, falta puntería Pero bueno, igualmente No vamos a tener en cuenta El tema de la puntería Más bien el tema Del posicionamiento Y todo eso ¿Vale? Vale, el castle Ha abierto la puerta doble Que va hacia el pasillo Nunca puedes hacer esto ¿Vale? O sea, eso es lo que te ha pegado Por la espalda Eso era un poco tal ¿Vale? Porque hace un poco de wall Lo que nunca puedes hacer Es literalmente Ponerte a cubrir un ángulo ¿Vale? Literalmente en medio de la ventana ¿Vale? No tiene ningún sentido Que te pongas en medio de la ventana Cubrir Que no eres una tatua ¿Sabes? ¿Veis? Esto de aquí, nada O sea, te pones agachado En una esquina cubierta O en la contraria O cubierto lo máximo No, lo que no puedes hacer Es ponerte en medio ¿Vale? Vale, vamos a darle un poquito Para atrás ¿Ves? Claro, es que no le voy a dar El consejo de apuntar, gente Porque Por ejemplo Aquí le ha ganado El duel al otro Porque el otro No tiene reflejos ¿Vale? Pero este ha salido Lo ha mirado Y ha disparado El otro ya estaba apuntando Eso se supone Pero bueno Así es el rango Así es el ranguito No soy muy de Que apunte siempre A altura tal Pero bueno Lo he dicho No voy a aconsejarle Sobre cómo tiene que apuntar O dónde disparar Pero bueno Pum 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 El anterior usuario También se lo aconsejé Así que Mírate también El mismo vídeo De cómo hacer fastpeak Porque te va a servir Mucho, mucho de ayuda Que ahora menos Que yo juego en consola En consola se hace mucho más fácil El fastpeak Que en PC ¿Vale? Que eso es la típica cosita De persona llorona Que no quiere mejorar Y solo dice que los demás Son mejores Porque son hackers No hay más Le dice a alguien Que ha jugado durante toda su vida A consola ¿Vale? Que no ha jugado en su vida Prácticamente a Rainbow Six Siege Y que Hace mejores fastpeak En consola En Rainbow Six Siege Que en PC ¿Vale? Siendo jugador main de PC Es a lo que me refiero Que tengo todo el derecho del mundo A decir que es mucho más fácil De hacer el fastpeak En consola Que en PC Con el mando Vale Segunda ronda Hemos visto Es que a todo el mundo Le va a ser lo mismo Gente El tema de que no sabe qué hacer Vale Tercera ronda Vuelvo a coger otro personaje Totalmente distinto Vale En este caso intuyo Que es para las trampillas La verdad Vale Si justamente va a hacer las trampillas Ir a poner también el tema de Kayf A ver Entiendes un poco el concepto De qué va el juego ¿Vale? Pero no te queda demasiado claro todo ¿Vale? Pero bueno ¿Por qué? Perdamos tiempo ¿Vale? Vamos a disparar por aquí ¿Vale? Total Somos un Kayf Y apenas tenemos que reforzar Apenas tenemos que poner trampas Y apenas tenemos que posicionarnos ¿No? Vamos a perder tiempo ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? Vaya ¿Por qué no? Vamos a ver Vale Han cerrado Madre mía La defensa de McAlele Que están haciendo aquí dentro Vale Al menos no se ha cargado la trampa De Frosty He hecho Son consejitos ¿Vale? Uy va Vale Como consejo ¿Vale? Si lo quieres adoptar bien Intenta poner Por ejemplo Está bien puesto el Kayf ese Está bien puesto Porque bueno Va a taparlo ¿Vale? ¿Qué pasa? Que intenta poner siempre los Kayf De forma que no te los vean De ningún sitio Por ejemplo Si tú lo pones desde aquí O si tú lo pones aquí Te lo van a destruir Desde la ventana ¿Vale? Tú lo que has puesto Justamente en el otro sitio ¿Vale? Justamente aquí Una persona que esté Justamente desde este lateral izquierdo Lo va a poder destruir ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que si tú lo pones justamente En este lateral Va a ser exactamente La misma función Pero no va a poder destruir Desde aquí ¿Vale? Porque no lo van a ver O incluso en esta esquina de aquí ¿Vale? Es lo que yo A lo que me refiero ¿Vale? Igual que aquí Si en vez de ponerlo aquí arriba Aunque es que arriba Va a ser complicado ¿Vale? Porque o lo pones ahí arriba O lo pones abajo Y bueno En fin Lo van a ver más fácil ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que hace Vale Por cierto Les faltan Bueno Les sobran cuatro Cuatro refuerzos Un refuerzo bastante bueno Sería justamente ponerlo En esta pared de aquí ¿Vale? Para que tú Mientras estás holdeando La ventana Incluso los pilares y tal Te puedes estar cubriendo Desde esta posición ¿Vale? No queréis Alguien rompe aquí Y te pueden matar Te pueden guabanear De esta posición Vale También sería bueno Hacer una rotación En estas bombas ¿Vale? Vas a hacer una posición En la que ya está cubriendo Tu compañero ¿Por qué? ¿Sabes? El tema de Le acabo de ver Vale El tema de posicionamiento El tema de la altura A la que apunta Pero es altura baja Debería apuntar siempre A la altura de la cabeza Aquí vemos abajo A la derecha Bueno no lo estoy viendo Pero tiene problemas De pink ¿Vale? Por eso ha pasado todo eso Tante una cosa Yo creo que no ha muerto Por el pin O sea Creo que no ha muerto Él, Mauricio Por el pin Vale Se ve que tiene uno A la izquierda Vale Si yo creo que tiene uno A la izquierda Y no le apunta A la izquierda Como tal Vale Cero vuelve a tirar Sus camaritas Sus camaritas Parce Y gente Perdona que sea tan duro Muchas veces con la gente Pero es en plan Si yo muchas veces Hago el tema De analizando partidas Suscriptores Por ejemplo En rango de cobre ¿Vale? Como en este caso Es porque Todos los cobres Tienen algo en común ¿Vale? Y es en este caso El que hacen las cosas Por hacer No tiene ningún sentido Lo que hacen ¿Vale? Es decir Porque se ponen a hacer cosas Que bueno Se ponen a jugar ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo no hago El analizando partidas Para que la persona A la que le analizo La partida Lo vea No, lo hago Para que todo el mundo Que esté en ese rango Aprenda de esos errores ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si no pasa esto ¿Vale? Que este tipo Este típico error Ya lo he Ya lo he hecho Ya lo he corregido Os lo he aconsejado O estos errores Los he aconsejado ya En muchos vídeos anteriores Analizando partidas Y se siguen cometiendo ¿Vale? Me dice No, es que igual No se las ha visto Digo, vale Si no se las ha visto Porque pide que le analice la partida ¿Vale? Si no sabe de qué va la serie Si no sabe de qué va ¿Solo para qué? Para que yo le vea su partida ¿Sabéis? Vale, tiene una ventana Ah, pues no, está dentro Estaba escuchando a la izquierda Lleva ahí dentro Ah, mira Justo se acaba de volar O sea, es que eso es lo que me hace Un poco más de rabia ¿No? De, joder Son errores que ya Y por eso ahora mismo Estoy haciendo todo Porque Pues que cosas que ya se han dicho Vale, tiene toda la pinta De que esta es una partida Que se remonta ¿No? Porque van 3-0 Y van 19 minutos Vale, en este caso Tiene un personaje de back Vale, va a cerrar Pero al final lo hace Tiene, bueno Están arriba del todo Lo he dicho No sabe Qué quiere hacer exactamente Vale, no sabe Si romper aquí Vale, este error El tema de Primero mirar las cosas Luego apuntar Es un error bastante común En rango muy bajito Vale, gente Eso intenta siempre Solucionarlo con el tema De siempre que vayas a mirar algo Apúntale Vale Y si sale sin apuntar Aunque sea Joder Ya sale haciendo un fast pick ¿Sabes? Bueno, aquí he perdido 40 segundos Sin hacer nada ¿El por qué? Porque no sabe el Vale Se ha cogido abajo ¿El por qué? No lo sé Pero es que tampoco lo sabe ¿Vale? Es la cuestión Si coges un personaje Que sepas para qué va a ser ese personaje Vale, dronea Vamos a ver si utiliza La información del drone O simplemente lo que hace es Dronear para perder tiempo Vale, debería aprovechar ahora y tirarse ¿Vale? Vale, no sé si se ha visto la trampa de Thor Se muere Se muere Se muere ¡Pum! Madre mía Tú En la frente Hostias Bueno, a ver Esto le ha salido un poco sin querer También te digo Madre Vale, está esperando a que alguien se acerque ¿Verdad? No quiere romperlo Para que no sepan que está aquí arriba Joder, a ver Tiene buen ángulo Pero Y no era esto lo que le esperaba Vale, 3 vs 3 Oponente está en el exterior Se va a quedar al final solo Y sí No sabe el por qué está aquí arriba Vale Este escopino está entrando por la derecha Hacia la zona de piano Tiene a ese dock totalmente distraído Rompete Rompete Ahí, ahí Apunta con el otro arma No con la escopeta Tienes la escopeta equipada Y aquí ya la ha canteado Acaba de perder toda la ventaja que tenía Que era la Sorpresa Vale Ya que disparas en En ráfagas largas O bueno, no se trata también El tema de apuntar y tal El tema del contrarrecoil Disparan ráfagas más cortas ¿Vale? O bajas incluso sensibilidad Porque igual te veo que tienes mucha sensibilidad ¿Vale? Porque igual has pedido consejo a alguien De Antonio ¿Qué necesidades me pongo? Le has hecho caso Y no te viene nada bien Porque no estás disparando nada a gusto ¿Vale? Pi, 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 pi Pues se viene el comba, gente Vale, coger a Ivana Joder, no hemos visto jugar O sea, no lo hemos visto jugar Con una sola vez El mismo personaje Ha jugado prácticamente de todo ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que hace Y por eso, gente, digo El tema de sensibilidad Que a mí me preguntáis Caramelo, ¿qué necesidades me pongo? Te digo La que tú veas que es la mejor para ti Porque de qué te vale Que yo te diga una Que no te va a servir de nada Es el claro ejemplo, ¿vale? Gente, de que juega con una sensibilidad Que no le benefician nada Y no le ayudan absolutamente nada Pero claro, se lo ha dicho A Manolete23 Dios del Gaming Y pues Uy, pues si tiene Manolete23 Dios del Gaming Pues tendré que hacer caso ¿Sabes? Vale Si abre uno, ya está Uno perfecto ¿Vale? ¿Para qué? Para darle un poco de información Ver un poco de información Pero eso ya es más Claro Es que al final juegas Un poco a suerte con esto Vale, lo he dicho Yo te recomendaría Bajarte de sensibilidad O ajustártela, ¿vale? A tu gusto Vale 3-1 Esta la pierden Efectivamente Vale Vamos a ir hacia adelante Se ha cogido un Maverick Posición Están en trenes Bibliotecas ¿Qué es eso? Creo que es biblioteca, ¿no? Lectura Como consejo Cada vez que vayas subiendo un Rape Voy apuntando las zonas Por las que te pueden seguir Haciendo Spawn Kill ¿Vale? Que luego pasan los errores Y las cositas Y los dramas Y los lloros Los lloritos ¡Epa! ¡Epa! Vale, vamos a ver Vale Información que no voy a utilizar Absolutamente para nada Porque no ha droneado El lado izquierdo Igualmente ¿Veis? Se centra a la derecha Sin saber que a la izquierda Le puede venir gente De hecho el Cascade Es diferente de gente Le diría por la izquierda Ahí lo tenemos Vale, le ha fallado Impresionalmente Todas las balas del Cascade Y mira que Tenía todas las de perder ¿Eh gente? Aunque fíjate En este caso al apuntar Me han dicho Al meterse allí Justamente ha apuntado Al salir Eso es algo muy bueno ¿Veis? Eso igual es lo que le ha podido salvar El otro Le ha dado Le ha dado tres tiros al otro No lo da más Ah mira Esperate Se ha acabado de comer El Trampe de Cascade ¡Toma! Lo peor que se ha visto Pero bueno Entiendo que por Se ha visto aquí Aunque la calidad del vídeo no tal Pero en el juego Si que se debería ver Toma Está bombado He hecho ok bro He hecho ok Voy a hacer un bombazo Se ha pegado Lo peor Si ves de primera Es un Cascade Este Fuce Va por todos los lados Va por todos los lados Mirando cosas Bueno sin mirar nada más Si sabes que hay Fuce Lo primero que tienes que hacer Antes de pasar una puerta Es mirar todas las puertas Que pases Todas Pero todas Si está en lectura El Fuce está viendo Donde es el punto Para tirar todo Mira ves A ver A ver Donde con él Va Va Está apuntando A esa Está apuntando al maestro Va a ser romper Todo lo que tiene Muy bien ¿Ves? Ya que no tienes información No te sabes el mapa del todo O la posición del todo Se mata Nada Se queda quieto y se mata Nada Todo afuera Qué nivel Maribel Y están ganando esta partida Qué nivel Qué nivel Que viene alguien Que viene alguien No corras Que viene alguien Que estás tuya Ay Que viene alguien Joder Qué suerte tiene la gente No Venga una y la otra Venga nada Si la suerte le da la gente Manolete23 No del gaming Funciona Gente Lo he dicho Mauricio Tienes mucho que mejorar Y por cierto Lo he dicho A partir de ahora Queda como algo Más que Obligatorio De que si quieres mandar Una analizando partidas Te hayas visto los anteriores Por lo menos los de tu rango Porque no puede ser Que te diga algo Que ya cometes Me has dicho Algo que ya he dicho Una persona anteriormente Vale Incluso la semana pasada Esa misma persona Vale Gente Un placer No hemos hecho Si que te vire esto Analizando partidas Con más y mejor Vale Ya sabéis A ver Bueno tenemos aquí Bueno es cobre uno Pero se va a pasar a bronce Que me sigo Estamos viendo Verdad Efectivamente Lo he dicho Si queréis Que os ayude A analizar vuestras partidas A daros consejos Tenéis en cuenta Que voy a ser Lo más estricto posible Y lo más directo posible No voy a ir con media cinta De no puedes hacer No Voy a decirte claramente Lo que tienes que hacer Vídeito Adiós